¿Están casi listas las participantes? Partida en la séptima carrera de Golden Gate Fields. Retrasa el 7, la tortilla Able to Smile, se queda última. El 10, Posit, la principal aspirante y la número 11, Premier Lady. Están cabeza a cabeza en la primera de escambio, descuella por fuera Premier Lady y está dominando la séptima carrera. En el segundo se acomoda la yegua Posit. En el tercero, el 2, Spanish Magic, pegada a la baranda interior. Luego está el ejemplar Three K-Rots y algunos tropiezos para el 4, Isla Pony. Y por la parte exterior ahora la está rebasando, la número 5, el ejemplar Hurley. 21-2, un parcial muy rápido para Premier Lady. El ejemplar Posit insiste ahora por segunda línea. Luego está avanzando Spanish Magic por el centro de la cancha. Entran en la recta final, Premier Lady adelante, pero Posit desplaza por el centro de la pista y está asumiendo el liderato de la carrera. Viene atropellando Sugar Charge para el segundo puesto, pero Posit no puede perder. Sola Posit con Juan Hernández en la séptima de Golden Gate Fields. Spanish Magic llegó segunda y conservó el tercero Premier Lady. Un planème aéreoiel. Astropellar J verdi. Falerá El odio. México quiere perder. Parlación han reun COMFー lo enлюдad de la carrera. Sonido de la Promoận de La services. Gracias por ver el video.